Hola, soy Yulia Prospero, creadora de Amando Mi Casa, y este es mi canal de YouTube. Bienvenida, gracias por estar aquí. Bueno, pues como ven, no estoy en mi casa, pero nada más en nuestra reducción, porque el video sí lo hice en mi casa. Y lo que te voy a mostrar en el video son unas velas que hice con una base de calabazas, porque acuérdense que estamos en otoño y estoy muy en la onda de otoño este año, así que te quiero enseñar cómo las hice. Es súper fácil, quedan muy lindas y puedes hacer una decoración hermosa para tu casa. Así que si te interesa, acompáñame a ver el video. Y recuerda que si no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal. Lo primero que tienes que hacer es elegir las calabazas en las que vamos a hacer esta manualidad. Y bueno, mira, esta no tiene estabilidad. Se mueve, es fácil que se vaya a voltear, y por eso es fácil que pueda haber algún accidente con ella. Necesitamos calabazas firmes, que no se muevan. Porque lo que vamos a ponerle son velas, no es juego. Fíjate bien en la base de las calabazas que esté un poco lisa, y no, mira, como esta, que es lisa y que no esté tan redondeada para que así se pueda mantener en su lugar. Y ahora sí, con una vela pequeñita, de estas que le llaman tea candle, vamos a marcarla en la parte de arriba de la calabaza, para saber el tamaño del agujero que tenemos que hacer para que quepa. Y con un cuchillo, vamos a hacer el agujero. Cuando ya esté listo, retira la tapa y vuelve a colocar la vela para que sepas si sí cabe bien o tienes que hacer algún ajuste, y que haga los ajustes que sean necesarios. Cuando la vela ya quede bien, lo que vamos a hacer es quitar toda la parte de adentro de la calabaza. Es muy importante sacar todo, toda la pulpa, todas las semillas, todo lo más que se pueda, porque esto es lo que se echa a perder. Así que si queremos que nuestra vela dure más, necesitamos dejarla muy bien limpia. Para eso puedes usar una cuchara, pero también puedes usar una de estas cucharas Paris 100, que sacan muy bien todo lo de adentro y raspan lo que queda de la pulpa de adentro, cerquita de la cáscara, para quitar todo, todo, todo lo que esté suelto. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal en el botón que está abajo del video, es completamente gratis hacerlo, y te sugiero activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo a la semana. En este recipiente he puesto un poco de cloro, y ya que quité todo lo de las calabazas y las lavé, ahora les voy a poner un poco de cloro por dentro. Lo que va a hacer el cloro es ayudar a matar las bacterias, lo que haya dentro de las calabazas que hace que se pudra, y nos va a ayudar a evitar que se haga moho y que se pudra la calabaza más rápido. Usando un pincel o una brocha, llena bien de cloro todo alrededor, no olvides nada, ninguna parte de la calabaza, trata de meterte en todos los recovecos que tenga, para que quede muy bien cubierta con el cloro. Mira, aquí se puede ver el líquido que se ha formado dentro de la calabaza, entre el cloro y lo que va soltando la misma fruta, entonces la voy a escurrir, y la voy a dejar secar boca abajo, y después dejarla secar más tiempo, para que quede muy bien seca por dentro, porque entre más líquido tenga, pues es más fácil que el moho las ataque, y que no dure tanto esta vela. Ya he dejado secar muy bien las calabazas, así que ahora vamos a continuar. Necesitamos que la velita quede muy bien fija en la calabaza, para evitar accidentes. Entonces puedes usar un pedazo de estas espumas, que usan para florería, que son verdes, pero yo voy a usar un poco de arena, yo ya tengo esta arena en casa, así que voy a aprovecharla, y voy a llenar las calabazas con esta arena. La arena lo que hace es que les da peso, por lo tanto les da más estabilidad, y la velita queda completamente sobre la arena, y esto, bueno, hace que se quede fija en su lugar. Y además después es muy fácil sacarla, y poner otra si necesitamos cambiarla. Para que revises a qué altura tienes que llegar con esta arena, también puedes usar piedritas, también puedes usar otro tipo de material, que haga que se rellene la calabaza, y que le dé una base sólida y estable a la vela. Checa que la vela quede a la altura que tú quieres, si no queda bien, rellena más de arena, y así hasta que llegue a la altura perfecta. Y listo, puedes poner estas velas en alguna base, para decorar un baño, para decorar una mesa, una entrada, como centro de mesa, en tu mesa del comedor, también te puede servir muy bien, todo depende cómo complementes el arreglo. Yo aquí he puesto unas hojas de otoño, he puesto un poco de musgo, he puesto unas flores. Si vas a hacer esto para tu mesa de centro, te recomiendo hacerlo en una base, ponerlo en una charola, para que el musgo no empiece a soltar, bueno, partículas del musgo, y tu mesa se llene de estas partículas. También puedes usar espejos para colocarlas, y así decorar tus baños, por ejemplo. Es decir, ya teniendo la vela, la imaginación es el límite, puedes ponerlas como tú quieras, y hacer el arreglo que más te guste. Pues a mí me encantaron estas velas, espero que a ti también te gusten, y te animes a hacerlas. Como ves, es muchísimo muy fácil, y además casi no necesitas materiales. Así que haz una decoración muy linda para tu hogar, te invito a hacerla, te invito a comentar en las redes sociales, si es que subes fotos, porque me encantaría ver cómo te quedan. Y como siempre te digo, si te gustó este video, regálame un like, ayúdame a compartir, para llegar a muchas más familias, que quieran tener su casa decorada de otoño, sin gastar demasiado, pero que quede muy linda. Y si quieres seguir viendo videos, espera que te voy a dar unas recomendaciones. Este video de aquí, es el último video que he subido, te invito a ver las novedades. Este video de aquí, es un video elegido especialmente para ti, sé que te va a encantar. Este otro video, es un video que me gusta mucho a mí, y quiero compartirlo contigo. Y si quieres más tips, para transformar tu casa en un hogar, suscríbete al canal, y activa las notificaciones. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.